En este momento, un banco hubiera ido en quiebra, donde muchos bolivianos están en riesgo, su patrimonio, donde muchos bolivianos han puesto su platita para ahorrar en ese banco. Por eso nosotros creemos que hay una complicidad del gobierno. Como también estamos presentando una interpelación al ministro de Gobierno, porque era responsabilidad de él. Ellos pusieron al interventor porque no se le dio la seguridad necesaria. Como también, aparte, estamos haciendo una petición informe oral al fiscal general, porque creemos que él está en un encubrimiento cómplice y está favoreciendo a corruptos y está bailando al son de la música que le pide el gobierno actual. Estamos viendo que la fiscalía hace lo que el gobierno actual le dice. Prueba de ellos. Casos narcoaudios. Quedó Manancanchu. El tema de las coimas de ABC, ¿dónde quedó ese caso? Manancanchu, decimos también nosotros. Y algo más, estamos viendo algo irónico. Nuestro ministro de Gobierno, en vez de dar seguridad al pueblo boliviano, está pues leyendo cartitas. Invitamos más bien a que se vuelva Ayatiri. Y vamos a regalarle unas cartitas para que empiece a leer. Yo creo que ese no es el trabajo de nuestro ministerio de Gobierno. Pedirle al gobierno nacional dejar de tapar los hechos de corrupción. Quieren agarrarse el caso del señor Colodro, la muerte del señor Colodro, para ocultar los verdaderos hechos de corrupción en este actual gobierno, como ser coimas, como ser el tema de narcoaudios, y muchos otros casos que vamos a denunciar en el transcurso de estos meses. Con seguridad que todos los empresarios que hubieran cometido delito, tienen que ser investigados y sancionados. Pero como también tienen que ser sancionados los de las ASFI, porque ellos tenían conocimiento, tienen que, para mí, hubo un silencio cómplice de nuestro actual gobierno, porque el ASFI defiende, depende del Ministerio de Economía. Ellos sabían lo que estaba sucediendo y no hicieron nada para evitar. Más bien, lo que hicieron fue permitir que algunos, cuantos empresarios se aprovechen del trabajo de los mismos ahorristas que estaban en el Banco Fácil. Mire cómo está actualmente Bolivia, donde existe una inseguridad, donde vemos que algunas personas, no creo que nadie quiera ser interventor, porque nuestro mismo gobierno los deja desprotegidos, en vez de darles la seguridad y la garantía necesaria. Como digo, estamos en completa indefensión los bolivianos, vemos cómo están matando en la frontera, ahora vemos que a interventores o a testigos los están matando, esto ya no es coincidencia. Por eso, repito, yo creo que tenemos que andar, como los tiempos neoliberales, con el testamento bajo el brazo.